Jesucristo, tú. Qué gente. Sí, sí, sí. El baile va a ser de escándalo, eh. O sea, estos no tienen ni puta idea de jugar en equipo, pero de chal tienen para rato. Yo creo que si hubiésemos jugado a los spawns, hubiesen durado dos rotaciones esa gente. A ver, a ver, a ver, ¿quién sí? Deja, a ver. ¡Ah, qué raro! Si me pongo la puerta luego para ayudar, tío. Párate el micro, Renko. Sí, quédatelo de la boca, please. A ver. Vamos para ver. Ok. ¿Por qué? ¿Van a tirar la idiota de mierda para pulsearlo todo? Destruye un armamento enemigo para eliminar su línea de su estro. Sigo en movimiento. La pilla de mierda. Guarda de mierda, me, eh. Hay más gente, me. Hay más gente, eh. Uno medio, uno medio. Y de todos son un segundo Harford, eh. Tres de reloj, tres de reloj. Tres de reloj, tres de reloj. Guarda, guarda. Hay uno medio, medio, medio. Dos medios. Otro medio, dios, dios, te regalo. Una bala el otro. Tres de reloj. Pinchala ya, pinchala ya. Joder. O le has fallado, o te han chupado. Que no, que no, que le he fallado, pero porque estoy con el limit, tío, hablando de igual para que no se raye, tío. Pero me estoy siempre que en la partida caer. Si solo es esta, ¿cómo has desdido? Ya, pero el limit se ha rallado, tío. A ver, esta gente es buena porque se sabe donde ponerse y todo Tira a mierda, a ver, ¿qué le es? Sí Detrás de bomba, detrás de bomba uno Otro vas en subterráneo No, un tiro, detrás tuyo, Erox El último subterráneo Detrás tuyo tienes otro Detrás tuyo, el que llegas Otro atrás, el ulti verlof Wow, ha tocado, la verdad Joder, chaval O les has metido una explosión o no sé ¿Qué coño es esto, tío? Sí, los he explotado a los tres Pues no le fallo ni uno ¿Qué? Voy sin chaleco No me lo creo, tío, a través del humo Ahí no ve que me han tirado así, tío Oh, ¿lo has visto, Erox? ¿Lo has visto? No, estaba viendo aquí el campo que estaba flipando Madre de Dios La de balas que he dado Hace una ronda, tío Y ahora te pico una kill por aquí por aquí Matar al Jasper ese, tú Pero tío Estaba aquí en el subterráneo Venga Venga ZM ¿En serio me ha escuchado? ¿En serio me ha escuchado, tío? ¿En serio me ha escuchado? Que sí, sí Hay uno de ellos que tiene unos cascos Que no me ha escuchado ni yo mismo, tío No sé, a mí me ha pegado un casi un noscopio A tal, el de lo moto Yo creo que ese tío iba a echar la rotella en ese momento Y lo ha tocado ¿En serio me ha escuchado? Último que lo bajo, llevas tu tío Está abajo, está abajo Se va para atrás para el respawn Bueno Reagrúpense Buscar y destruir Destruyen armamento enemigo para eliminar su índice de su asistio Me ha bajado como siempre, he afectado Coño, tío No me lo creo, tío Me ha dado un tiro Me ha dado un tiro Me ha dado un tiro Hay dos en azul, en reloj ¿En el fondo? ¿En el fondo? Me ha dado toda la vuelta, tío Por medio, chavales Hay dos en B o en medio Me ha dado un tiro Me ha dado la vuelta a lo que viene ¿Algún callout? No A ver, el azul, el chequeazo Había dos antes Se me pira para atrás, tío Y digo ¿Cuántos quedan? Uno, dos Dos Bodega Bodega Bodega, uno O sea, el fondo, el fondo, el fondo del azul ese de nuestra base Realmente habrá puesto al lado, por medio Izquierda 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 ¿Dónde estaba? Yo tengo lo que me parece muy bonito Tienes a los dos, eh, ¿no? Igual no te salió de nada, eh Joder Me faltaba ¿Has visto en medio? Que explosión, tío Cuidado para ella que me venía por la espalda, tío Explosión también, ¿no? Tiene tiempo que irte Buen trabajo Descanso hasta el siguiente avance Buscar y destruir Las líneas de suministro deciden guerras ¡Destruyen su línea de suministro! Llegaba en medio Hay una cerveza, gamba, eh Hay una un D Se empujea, eh No, me empujea, estoy muerto, cabale Hay una de modega Aguanta, aguanta Nada, estoy muerto, chavales Había dos un tiro Hay tres, hay... Han pesado los tres, han pesado los tres Otro, otro, segundo hardpoint Acá hay un reloj que otro no son los hardpoint Vuelve caída Vuelve caída Vuelve caída, segundo HP Me falta asegurar tanto la kill Pero que... Yo quería que plantara, tío Para no tener más puntos Pero... ¿Se ha quedado ahí? Sabía que si me salía por el... Por el camión, ese tío No lo mataba Buscar y destruir Las líneas de suministro deciden guerras Destruyen armamento enemigo Para eliminar su línea de suministro Ahí no, nada, pusean dos cargas De dobles Joder Pero que hace? A la izquierda, a la izquierda, dale ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí no, ahí Está roto senado Está roto senado Está roto senado El último en el muelle Se va para ello, creo, eh Pues se mete dentro Tirad de cascos, tritón, 8000 Me decís No sé, estoy con los cascos del móvil Sí Mierda A ver esto Nooo Te has follado, güey Es que... no, no, no Me he quedado paralizado porque pensaba que no lo había visto Y pensaba que iba a dar la falda, ¿sabes? Y... pues... por ahí ya No, te ha hecho todo el lío Sí, 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 sí Te ha visto, te ha visto y te ha hecho en plan... Oye, vale Tenía la puerta él para jugar con él Sí, sí, sí Sí, sí, por eso, por eso Es que te ha hecho todo el lío en plan... No sabías por dónde iba a salir Sí, a lo mejor no te había visto y tal, pero... Destruyen su línea de suministro No, si me conté la... este la hizo bien, tío Sí, sí, sí No, sí, sí No, sí, sí No, sí, sí No, sí, sí Eh, bodega, bodega Me tiran aquí... Sí No, muero Hay uno en carbón, tío Están jugando muy, muy atrás Había otro en bodega, güey Están jugando al fondo, no? No, no, no He tocado, he tocado otro en la de si la rampa ha tocado No entiendo No, 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 no Vale Tengo como 5 rondas y me ha matado a uno Tengo igual a la E.O.P. Destruyen armamento enemigo para eliminar su línea de suministro Siempre he tirado una piña, tío No sé dónde viene Me huele, ¿no? He tirado una piña detrás del azul y no he visto a nadie Tengo una estatua, tengo una estatua Vamos a buscar el reloj, ¿eh? Me han tirado estos Sí, bueno el reloj, sí Sí, tío, aguanto Me han tirado, me han tirado, me han tirado dos No me lo creo, los dos tocadísimos en segundo carbón Ah, que son 4 ya Ah, que son 4 Uy, que throw Me ha cargado uno y ya han tirado el otro Por eso he ido recargando al fuego, tío Digo, hostia, pobre Estarán los dos ahí Eh, AeroSlimest, ¿qué me estás viendo, tío? ¿Eh? Es que me ha venido por... Yo puse a reloj, pero no quería puse a más Porque había dos Porque había dos Le salía para intentar tradearte Porque ha dicho que estaba un tiro, tío Estamos jugando 3 para 4, bro Eh, va, va, va Tiene una ronda seguro Esta defensa, por favor, eh Por favor, va Fijaos O están atrás o no O están atrás o no Se es bomba, se es bomba, se es bomba ¡Ay! ¡Dios! ¡Son las escaleras, tío! ¡No! ¡No, tío! Los tres, los tres, los tres, los tres, sí, es que... Va para atrás, va para atrás, va para atrás. Esto está en Roga, eh. Lo estoy dentro. Hay que pensar que me apoyarías desde la ventana, tío. Ahí una de escaleras de medio ha pusheado y otro está en cerveza. ¡Anda! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Oh! Es que no me creo, yo no me creo estas cosas, tío, es que no he estado ni preparado para hacerle chaval, tío. Vaya pedazo de joya, Don, que ha pegado. Pero es que esto, ¿cómo lo sabe, tío? Ahora tiene que ser un calado o algo, es imposible, tío. No, 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 si el otro estaba en la ventana, tío. Me ha tenido que ver el otro, es imposible, eso no me lo hace, tío, ya te lo digo yo. Oye, me ha puesto decio, se me ha tenido que ir de la ventana, tío. Que puede saber que voy por ahí, pero es que me ha hecho Prefire, tío. No, pero dos te metes a la bomba, tío. Vienen B, vienen B, vienen B, vienen B. Voy, 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 está bien. Voy a buscarlo. ¿Uno toca a medio? Hay dos en A, hay dos en A, hay dos en A, uno en todo en A. Los han hecho fake, entonces, eh. Había una en bodega y otro en a... Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Se ha metido a una, uno, me va a matar. Otro se mete y dos, 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 guau, guau, guau. No, 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 no te lo ves. No, no, no. No, no te lo ves. ¿Qué es el rey, tío? No, sí, casi. Yeah, Ricardo, ¿cómo te comes una piña? Me han tirado dos piñas en medio, me he hecho comer los dos. Sí, bueno, ya. Da igual, bro. Nunca te he dejado aquí con piña, ni te he dejado. Esta gente es increíble, tío. Yo creo que estamos jugando contra Splice en W, cuenta de él. Yo entra de skill con piñón, un 5-5, tío.